El motivo es para anunciar una estrategia de limpieza de playas que se va a llevar a cabo el próximo sábado 25 de julio a las 2 de la tarde. Es parte de una estrategia ecológica del centro comercial que tenemos hace 4 años donde generamos bastantes actividades de reciclaje, de ahorro de agua, de ahorro de energía y queremos ahora dar un pasito adicional para apoyar un poquito la limpieza de playas que es nuestro principal activo como ciudadano en la playa. Ok, la limpieza de playas, esta es la cuarta edición, lo estamos haciendo desde el mes de abril lo hacemos el último domingo de cada mes, a partir de esta cuarta edición va a ser el último sábado de cada mes personas, pretendemos que vayan de 150 a 200 personas, esa es la convocatoria que queremos generar por supuesto hay que invitar a toda la gente, el tema es hacer comunidad hacer que este movimiento integre a más gentes, a más organismos, a más instituciones de gobierno, a empresarios, a empresas, estamos con toda la intención de que el movimiento realmente genere un beneficio para nuestras playas. Independiente de este proyecto, hay otros proyectos anteriores a este que ha sido ya como seguimiento para nosotros para apoyar a lo que es la promoción y la limpieza y en la conciencia de los ciudadanos de tener limpia nuestra playa que es uno de los atractivos turísticos de la ciudad. En esta ocasión tenemos un módulo de inscripción en el centro comercial, en el pasillo, ahí lo pueden encontrar o directamente en el Parque Valor de Le Rodríguez, el día del evento, en este caso el próximo sábado 25 de julio a las 2 de la tarde ahí vamos a estar con otro módulo de inscripción. Invitar a concientizar a los ciudadanos a que cuidemos nuestras playas y nuestra ciudad porque es parte del atractivo de que vengan a la gente a visitarnos. Mira, ha habido en esta etapa que tenemos ya más concentración de la gente, inclusive los mismos turistas que nos vienen a visitar, ¿no? Es nomás darle el seguimiento y no bajar la cuerda, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Hay que visitar la playa, hay que visitarla. Si vamos con algo que consumir, hay que traernos la basura, hay que generar un movimiento ciudadano, de comunidad, donde se interen todos los actores y por supuesto que están invitados para esta y todas las limpiezas de playa de cada fin de mes. Introvisión. Conectando ideas.